Como monetizar tus videos en YouTube es lo que vamos a aprender en este video. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips, ¡comenzamos! Lo primero que tienes que hacer es configurar que todo funcione bien, simplemente lo que tienes que hacer es que este todo activado, todo el sistema activado, así que lo primero que tienes que hacer es irte a tu cuenta, en el Creator Studio, en YouTube y en Canal hay una opción que pone activar monetización, siguen los pasos y en ese momento ya estará activado. Así que, una vez hecho, nos vamos ya a un video subido y te voy a explicar como es la configuración más perfecta que puedes tener para conseguir la mayor monetización en tus videos. Pues bueno, hoy os voy a explicar como monetizar un video en YouTube, estamos aquí en mi panel de controles, en el gestor de videos, ya lo sabeis, así que nada, lo que tendríamos que vernos sería al video que queremos monetizar, si lo estamos subiendo, el video y todavía no tiene ni siquiera el sistema de YouTube porque no está terminado de subir, también sería exactamente igual, así que no os preocupéis. Vamos a darle a uno de estos videos que tengo todavía programado, ¿vale? Ya estáis viendo más o menos también por qué día lo estoy subiendo, suelo subir los videos con bastante anterioridad y bueno, esto sería mi parte interna de todo y lo que tendríamos que darle para monetizar el video sería darle en monetización, ¿vale? Bien, he cogido este video entre otras cosas porque dura 13,51 minutos, ¿vale? 13 minutos 51 segundos, ahora os voy a explicar qué significa, por qué es importante, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Para monetizar un video es tener, bueno, darle a obtención de ingresos de anuncios una vez que ya hemos hecho el proceso que os he explicado al principio del video y tendríamos que darle a obtener ingresos con anuncios, ¿vale? Uy, perdón, que lo he quitado, ¿vale? Tendremos que darle a obtener ingresos con anuncios aquí arriba, ¿vale? Muy sencillo. Una vez tú le das a obtener ingresos con anuncios, tienes que decidir qué tipo de anuncio, de formato de anuncio vas a añadir. Personalmente te recomiendo que los pongas todos, ¿vale? Es decir, el anuncio de display que eso no puedes quitarlo, anuncio de superposición que es como el cuadradito ese que se te pone encima del video. Tarjetas patrocinadas, si algún patrocinador, si algún, ¿cómo se llama? Algún anunciante quiere poner ahí tarjetas o lo que sea, pues puede ponerlo. Y anuncio de video que se pueden saltar, los true views de toda la vida, ¿vale? Yo antes había más tipos de anuncios, había otros también, etcétera, pero bueno, a día de hoy esto es lo que se ha quedado. Yo te recomiendo que pongas todos, ¿vale? Básicamente. No son invasivos y de esta forma te puedo asegurar que no va a ser molesto para el usuario. Ahora bien, lo que sí puede llegar a ser molesto para el usuario es lo que vamos a ir. Yo realmente en MediaTips apenas pongo anuncios. ¿Por qué? Porque tampoco es el objetivo, como os dije en su momento, el sistema de ingresos de MediaTips no pretende ser por publicidad. Es más, para mi sistema de ingresos futuros, que sería la venta del libro que estoy escribiendo, de cómo crecer en YouTube y todo lo que voy explicando, pero de manera más pormenorizada, ampliando bastante más temas y tal. Pues entonces, en mi sistema de ingresos de este canal de MediaTips, yo lo que quiero es que vosotros veáis mis vídeos, ¿vale? Os enteréis, etcétera, etcétera, y al final acabe convirtiendo en la venta del libro, ¿vale? Recordemos esos tres vídeos que estuve explicando de cómo ganar dinero con YouTube, ¿no? Cosas que me parecen muy importantes y que al final es la base para plantear un canal de YouTube profesional. Bueno, pues el caso es que yo lo que quiero es que haya lo mínimo de anuncio posible. Esto no es para nada invasivo, a lo mejor al principio del vídeo te aparece un vídeo y tal, pero después prácticamente no pasa nada. ¿Qué ocurre si tu sistema se basa en la publicidad, ¿vale? O sea, tú quieres conseguir que mucha gente vea tus vídeos para que después puedas monetizar, ¿vale? Que esa es otra forma de ingreso, no suelo utilizarla, pero bueno, no es otra forma de ingreso, ¿vale? Pues lo que tendrías que hacer es en pausas para anuncios, ¿vale? Primero, tener vídeos superiores a 10 minutos, porque si no tienes un vídeo de 10 minutos, no te deja poner estas pausas para los anuncios. Y después, valorar, valorar, incluso crear tu contenido, eso sería lo ideal, en base a cuántas pausas vas a poner. Personalmente, veo vídeos de 10 minutos que aquí meter una pausa sería así, por ejemplo, pongo por aquí, insertar pausa, ¿vale? Un segundo, aquí, insertar pausa, ¿vale? ¡Ah! Espera un momento que no... ¡Ah! Perdón, insertar pausa, publicidad, publicitaria, insertar anuncio, perdón que se me ha ido. Aquí, por ejemplo, insertar, 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 y veo gente que de verdad pone vídeos de 10 minutos con todas estas pausas publicitarias. YouTube no te lo niega, o sea, YouTube, si tú quieres seguir haciendo, hazlo. Esto es una burrada. Y después de vídeo, por supuesto. El de después de vídeo podéis ponerlo, eso no... Hombre, yo no lo pongo en mis vídeos porque yo quiero que la gente siga viendo, le salga la lista de reproducción de todos mis vídeos, ¿no? Entonces, si pones un anuncio después, pues a lo mejor la gente no sigue viendo la lista de reproducción, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya son cosas mías. Cada uno que valore en su canal. Pero, como estáis viendo, YouTube no me está impidiendo poner tantos anuncios más. Yo puedo guardar a cambio, y ahora mismo todos esos anuncios estarían metidos. Eso es una locura para mí entender. Yo lo que creo es que tenéis que valorar cómo es vuestro contenido y, bueno, ir poniendo las pausas publicitarias en un nivel lógico. Algunas veces son pausas publicitarias que simplemente se propone este tipo de anuncios, los anuncios de superposición. Otras veces son tarjetas patrocinadas y otras veces que... Y hay épocas, por ejemplo, en Navidad y tal, que prácticamente todas las pausas son anuncios que se pueden saltar. Imagínate estar viendo un vídeo y que te salgan 45 millones de anuncios de este tipo y encima en un vídeo 10 minutos. Yo creo que en un vídeo de 10 minutos, con un par de pausas, ¿vale? Como mucho, y después si queréis ponerle después de vídeo, yo creo que estaría más que suficiente. O sea, en un vídeo de 15 minutos, ¿no? Este vídeo duraba 14 minutos casi. Bueno, pues un par de pausas yo creo que está bastante bien y no va a agobiar al usuario. Igualmente, tú tienes que calibrar, tú tienes que ver la lógica, tienes que ver qué funciona mejor y nada, ve probando. Es lo mejor que te puedo enseñar. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido interesante y os haya sido bueno para poder conseguir aumentando vuestros ingresos en YouTube o saber una forma de conseguir ingresos en YouTube. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en MediaTips. Chao!